El guitarrista Danny Kirwan, miembro de los primeros Fleetwood Mac, falleció el viernes 8 de junio en Londres, a los 68 años. El músico, que sufría de serios trastornos mentales, fue parte de la banda en tiempos que los compartió escenario con otros dos grandes bluesmen como Peter Green y Jeremy Spencer. La noticia la dio en las redes sociales el baterista histórico de los Fleetwood Mac, Mike Fleetwood. Recibí la triste noticia del fallecimiento de Danny Kirwan, en Londres. Danny fue una gran fuerza en nuestros primeros años. Su amor por el blues lo llevó a unirse a los Fleetwood Mac, en 1968, donde construyó su hogar musical por años. Su verdadero legado en mi opinión son sus composiciones que tocó tan bellamente y que son parte fundacional del grupo. 50 años después podemos decir que su música vivirá por siempre, te extrañaremos Danny Kirwan. Danny Kirwan ingresó a Fleetwood Mac luego de haber sido telonero de la banda. Facebook con solo 18 años, Kirwan, nacido en Brixton, en mayo de 1950, se unió a la banda más importante de blues blanco de Gran Bretaña y la preferida del mismísimo John Lennon, según señaló la Melody Maker, en 1968. Un guitarrista, cantante y compositor de un enorme talento natural, a los 17, con su trío Boiler House era telonero de los Fleetwood y protegido de Green quien apoyó su carrera. Pero una de las decisiones más interesantes la tomó el propio Fleetwood al incorporarlo al grupo, a pesar de las resistencias de Spencer que temía que no haya espacio para tres guitarristas en una banda que hacía blues y rock. Estaba equivocado pues el grupo logró desarrollar con la llegada de Kirwan un sonido de una equilibrada combinación de potencia y sutileza. Kirwan estuvo cinco años en la banda y participó en cuatro discos de estudio de Empleyon, King House, Future Games y Bertriss y en varios álbumes en vivo como Fleetwood Mac in Chicago, Life at the BBC y Shrine, en 69. Su debut como compositor fue inmediato, ya que en la cara B de Albatros, tema central del disco de Empleyon, grabó una pequeña obra de arte, Gigsaw Puzzle Blues. Furia y sutileza se combinaban en el estilo de Kirwan, que se sumó a las guitarras ilustres de Peter Green y Jeremy Spencer. Facebook temas como Like It This Way con un contrapunto de Green, Wall in Harmony, Talk With You, Like a Krayina con un aire de folak irlandés, mostraban su real comprensión de los alcances de blues ya que trascendían las habituales formas cerradas del estilo. Sus interpretaciones de Sommecín Inside of Me o Blues Like a Filling dejaban en evidencia a un artista con sentimiento y una expresividad rica en matices. Mirá también Fleetwood Mac, homenajeados como personas del año abandonó los Fleetwood en 1972 a raíz de sus problemas con el alcohol, agravados por un cuadro de un desorden mental provocado por el consumo de LSD-25, que habría afectado su ya endeble estabilidad emocional. Se cuenta que durante unas actuaciones en Berlín, en 1970, Kirwan y Green se atiborraron de ácido lisérgico y ya no volvieron a ser los mismos. Por cierto, Green también abandonó el grupo por problemas mentales. Precisamente a raíz de su alcoholismo, su carrera solista no logró tomar mayor impulso, grabó tres álbumes como líder que no pudo sostener en los escenarios, y tenía serias dificultades para poder tocar la guitarra. A partir de los 80 comenzó un largo peregrinaje por institutos psiquiátricos y terapias de desintoxicación, vivía en la calle. En una rara entrevista concedida a The Independent, en 1993, Kirwan dijo, No estuve tan mal, me las arreglo y no tengo hogar porque nunca lo tuve, desde que comenzamos a salir de gira no tuve casa porque tampoco podía manejar mentalmente ese asunto de tener mi casa. En 1998, los ocho miembros de los Fleetwood Mac entraron en el Salón de la Fama, Kirwan fue el único que no asistió, siempre fue un artista de un espíritu sensible en ese caldero musical que fue Londres durante los años 60.